Convencidos de impulsar una inevitable reforma democrática en Tailandia, decenas de miles de jóvenes que protagonizaron en 2020 un histórico movimiento que rompió tabúes, acudirán el 14 de mayo a las urnas para elegir al próximo gobierno. Inmersos en política, comprometidos con el activismo o incluso desencantados con la deriva del movimiento inicial, la gran mayoría de los manifestantes tienen decidido su voto en favor del cambio y en contra de partidos que representan el poder militar que se encuentra en el poder tras el golpe de estado de 2014. Una de ellas es Mayne, una joven activista de 27 años y que fuera procesada por tres delitos de lesa majestad, castigados cada uno con 15 años de cárcel por su participación en las protestas pacíficas. Y aunque el acoso judicial que ha dejado casi dos mil jóvenes procesados ha enterrado las protestas, los ideales revolucionarios siguen intactos, llevando a muchos a dar el salto a la arena política. Uno de ellos es Piyar Akshontep, hoy candidato a legislativo por el reformista Move Forward y quien aún tiene siete procesos judiciales en marcha por cargos menores vinculados a su labor en las protestas. El joven de 32 años está con convencido de que el cambio en el país llegará a través de acuerdos con nuevas leyes que les permitan hablar sobre los poderosos y los magnates que controlan la sociedad y no mediante una revolución o con las armas. Solo así, afirma, mejorará la sociedad y su economía.